¿Estás contigo? Sí. Por primera vez, a más de 3.000 kilómetros del Perú, Kevin Blow cuenta su verdad. Él trabajaba para la empresa de ella, quiso renunciar y según dice, Michi le dio un beso en la boca y le dijo que no se vaya. Luego, lo citó en su casa. Toqué la puerta, me abrió un familiar de ella y me dijo, pasa. Entré, me senté y ella fue y le dijo, oye, me está Kevin. Ah, dile que venga. Estaba en la habitación, arreglamos. Y yo entré y bueno, ya, ¿qué te digo? ¿Pasó lo que tenía que pasar? Con Ricardo Aljona, hasta la sombra. ¿Y era pareja de Erick en ese momento? Erick, ¿dónde estaba? Esa era la casa donde yo vivía. Bueno, de hecho, esa casa se la alquiló mi expareja a ella. Ya que Kevin habla de su expareja, Jennifer Bustamante, madre de uno de sus hijos, cuenta sin sangre en la cara como la traicionó. Prefirió la fama, la popularidad, que a su propia familia. Entonces, ¿tú también le fuiste infiel a tu expareja con Michelle? Lo de mi expareja es un tema más complicado, porque yo tenía una mala costumbre, y es el tema que cuando alguien yo siento como que no está muy compenetrado con la relación, y le siento como... yo me voy por otro canal. Ya, entonces le fuiste infiel a tu pareja con Michelle. Sí, se puede decir que sí. Una relación que se inició en la penumbra, bajo la sombra del engaño. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes en una relación en la clandestinidad? Porque ella seguía siendo pareja de... Como un año. Como un año. O sea, Michelle le fue infiel a él como un año. Como un año.